Durante este mes de octubre en el estado de Sonora se van a estar llevando también diferentes actividades enfocadas a la atención del cáncer de mama. Con el fin de recordar la importancia de la detección temprana y oportuna del cáncer de mama este mes de octubre en Ciudad Obregón, Paloma Román del Hospital San José anunció la doceava caravana por la vida. Lo que buscamos es crear cultura de prevención. Desafortunadamente seguimos encabezando los primeros lugares en tasa de mortalidad de este padecimiento. Eso que nos indica que no estamos llegando a tiempo. Este tipo de acciones como es la caravana por la vida que les compartimos, que en Obregón tenemos doce años, en Hospital San José Hermosillo tenemos diez años y ahora con Hospital San José Guaymas tenemos nuestro primer año de la caravana por la vida. Esta caravana se llevará a cabo el próximo jueves diecisiete de octubre a las cinco de la tarde y con ella se busca difundir la mamografía que se debe realizar de manera anual, mencionó, pero también la autoexploración que debe de darse de manera mensual. Cuando la vecina, la comadre nos dice, mejor ultrasonido, ya no te salió nada, espérate el otro año, eso no es correcto. La mamografía hoy por hoy es el método diagnóstico y es anual. Durante este mes muchas clínicas bajarán sus precios para que haya un mayor acceso a estos estudios, recordó, y por ende menos muertes. Es una enfermedad que suele afectar a todo el organismo, pero es individual, cada paciente es distinta. Yo tengo pacientes que han tenido dos cánceres de mama en tiempos diferentes y de tipo celular distinto. También tengo pacientes que hace siete años se les diagnosticó el cáncer de mama porque tenían una metástasis en columna y están ahí, están vivas. Cada persona tiene su propio comportamiento biológico y su capacidad de respuesta. Entonces, el detectar el cáncer de mama de una manera oportuna permite que los tratamientos sean más cortos, menos agresivos y menos costosos. Atender mujeres este llamado, esta oportunidad que tenemos de acudir a diferentes instituciones de salud, asociaciones que están participando durante el mes Rosa, el mes de octubre, y que nosotros podemos poner en manos de especialistas nuestra salud, que es muy importante en estos momentos. ¡Gracias!